Pero ella está conectada, güey, ¿cómo es que...? ¿Cómo es que a mí no me deja? Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cae el estirio? ¡Ah, es por el ARK! ¡Es por el ARK! Puede ser mujer, ¿eh? Me está saliendo todo mal ahora mismo, estoy un poquito, este... Con una vena acá. Acaba de salir, no responde, hey, mi OBS, el de acá. Por suerte no es este, porque está de aquí en dos indito acá. ¡No, mami! ¿Para qué hablé, güey? Se cerró mi OBS de acá. La exportadora de sal más importante del planeta. Aquí se producen unas 22.000 toneladas de sal al día. Ok, no pasa nada, gente, no pasa nada. Vamos a abrir el ARK de nuevo. Esas pendejas. Bueno, me ha que cambié de escena, güey. Oye, realmente yo creo que si llego a mostrar esto de aquí, ya nunca más me invitan a nada, güey. Yo soy daddy, no me invito a nada, güey. Color de piel. A ver, ¿qué queremos, gente? Depende, depende de quiénes sean. La pregunta del millón. Uy, Eva Partiz murió como vivió huyendo de los dinos. Está ahí, mira, esto qué piola. Blanco, queremos ser blancos. Voy a ser tipo blanco pálido, así de... Que ya ni siquiera es saludable, tipo, anda, anda, toma el sol. Color de pelo rubio, obviamente, porque soy una persona rubia. No, pelo blanco, de hecho, voy a ser pelo blanco, todo albino. Color de ojos, más vale que sean rojos porque vamos a hacer sharingan. Eh, está que se mueren todos, no es la UHC esto. Mano, tu cámara está medio rara vez, se enfoca mal. Sí, no sé qué pasa ahora con la cámara. Creo que se le ha metido un polvito. Lo que pasa es que desde que compré esta cámara, me da un poquito de miedo a tocarla. Bueno, me quiero hacer un T-Rex. Voy a hacer un T-Rex un poquito feo acá, la verdad. Pero bueno, ese es el chiste, creo yo. Eh, un T-Rex negro quedaría mejor, creo yo, eh. Ay, quiero pene. Eh, manos, sin huevadas, no tienes team. Se llenó el team, de verdad. Amigo, hemos estado hablando por WhatsApp 15.000, 15 horas para hablar. No, sí, te juro, yo no quisiera ser team con nadie más. Se me caería en la cara de vergüenza, pues no, es andar con alguien más. Crear nuevo superviviente. Comienza nuestra aventura en Arc Sexo y Destrucción. ¿Se me escucha? ¿Qué tal, qué tal? ¿Buenas, se me escucha? Vale, gracias, gracias, ahora que acabo de llegar. Vale, voy a parar ya porque quiero que entendáis que esto no es una exageración. Pero realmente los esquizofrénicos viven algo muy similar. Gente, ¿se les escucha a ellos? Mano, esto es esquizofrénico. Pucha, madre mía. No puede ser. Escucho tres personas, alertas, escucho a ellos, pero ustedes no. Esto es muy importante porque yo creo que aquí intenta mostrar que incluso el esquizofrénico, viviendo lo que está viviendo, no hace mala cara. Se ve más o menos una interacción normal. Por hoy todo es gratis, por hoy todo es gratis. Perfecto, ¿este bien quién es? La mierda, qué pido en la skin tiene alguno. ¡Ah, estúpido! No sabía que nos podíamos apoyar acá. Bueno, salimos al mundo, a la interperi. Vamos a empezar a sobrevivir un poquito sin team. Ya que me acabo de ser desterrado, destituido, desintegrado, desaforado de mi team. La verdad es que nunca los necesite. Amigo, Willy y el matalpha. ¿Por qué tal que se mueren todos, weón? ¿Qué hombre, lo puedo robar conmigo a alguien? Ojo, si me lo llevo, no mami. Llevo hasta la carne podrida porque de algo me servirá. No se puede robar. ¿No se puede robar? Pucha, ¿qué es este? ¿Qué es este? ¿Cómo no se puede robar? ¿Quién es este? Aparte, no, para, eso no cuenta como robo, ¿no? Lo peor es que creo que es de mi team, creo. ¿Qué dice tribu? Tribu signo, no tiene ni tribu esa weá. Eso no cuenta como robar. No estoy entrando a una casa a saquear. Le estoy mirando desde su entrada. No creo. Así en conmejeta, dice. Pucha, yo lo haría ya, pero hay que también cuidarse, pues. No quiero que me robe mis viewers. Maniguito. Me robe mi viewers. Se llama como si fuera una propiedad. Gente, ¿ustedes son míos? Eso no son muy homo, homo Erecus. Hablando de eso, ahora que estaba en España. O sea, nada que ver. O sea, sí tiene que ver, pero no, este. Sí dice. Son míos. Yo realmente siendo heterosexual, la vez que estuve en Madrid, siendo heterosexual me sentía, este, excluido, weón. Realmente había, básicamente porque fue un evento, ya. Fue un evento así como que muy piola de la comunidad LGTB allá. Pues que allá sí, sí está bien, este. Está mucho más aceptado. No, nos llevan años de ventaja, weón, en esa mentalidad. Con decirte que un rato en París, en el que había un baño para trans. O sea, fuera broma, sí hay baño para trans, weón. Después de que estábamos Valeria, Anthony Craft y yo, nos fuimos al McDonald's. Y Valeria se quedó sentado un rato para que Anthony Craft y yo vayamos a por la comida. Y cuando fuimos los dos, no sé, no sé qué cosa iba a decir. Creo que iba a decir algo del entorno en el que estábamos. Porque yo me acuerdo que me acerqué para decir algo al oído, ya. Entonces, no sé si solo vieron, a menos la que nos atendió, como algo bueno, un poquito más cercano y nos dieron unos abanicos LGTB. Yo era la primera vez que realmente veía la bandera del Tahuanyi suyo en todos lados, weón. O sea, era nivel, bueno, te entiendo las banderas como tal, pero había ya merch, era merch, weón, de todo. O sea, literalmente tenías mochilas de esos, pañuelos, tenía ya gente que se la pintaba en la cara, gente con trenzas que tenía así colorcitos. Es que yo me acuerdo también, era mucho liberalismo porque vi a un men mamado, pero a su madre que me dio un puñete tranquilamente. Me destruía toda la columna vertebral, a este, con los labios pintados. O sea, eso, este, claro, no debería, pero a mí me llamó la atención y no pude evitar. Le chopé su pene, que ahora de repente viendo unos tres segundos, pero sí, mira tú, que nos llevan años de ventaja, gente. ¿Te gustó? Ya, por ese tipo de broma nos llevan años de ventaja. A ver, no, espérate, no tengo por qué verlo como broma, ¿no? Y no tiene nada de malo que diga no porque soy heterosexual, pero... Uf, no, explica cómo va esto ya. O sea, que no te gustó, chaval, y a ver, no puedo decir nada. No, lo que se vivió ya. Hay un montón de cosas igual que no conté, pero está bien porque... Es que hubo un día, no sé si Anthony lo contó ya, pero hubo un día, y no pregunten por qué, ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora, ni en qué circunstancias, que Anthony durmió en el parque, weón. Yo ya le dije a Anthony, weón, aprovecha que eres salada, weón. Aprovecha que eres salada y saca anécdotas como pendejo, weón. Anda, viaja así, gata, que te pasen cosas. Y luego viene y cuéntala, o sea, es millonario, porque a este weón le pasan cada cosa, weón. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah, qué susto, weón! Hola, no te vi llegar. Oye, ¿por qué? ¿Por qué es así? Soy un T-Rexpa. ¿Cuáles son los síntomas del autismo? ¿No tienes agua que te sobra así, casualidad? Amigo, acabo de entrar, estoy calado, tiene más cosas que yo, literalmente. No tengo nada. ¡Uy, uy, uy! Comida, 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 comida. ¡Pero no, 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 no! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡No te pagues, es mío! ¡Ay, no, no, no! ¡Alejate! Tengo un medio para que ver la necesidad. ¡No, te pegaste uno y se muere, eh! ¡O sea, te mato, mire! Bueno, está bien. Para, pero no tienes comida, ¿verdad? Sí, toma. Viniste pidiéndome y terminaste dando. ¡Mucha madre, vaya! No importa. Dinahos a lo arreglar, no se le viene el Tameo. Para, eh, este... ¡Uy, uy, uy! ¿neces de ayuda? ¡Uy, la TAM, la TAM! ¡Te robaron! ¡Chai, tu madre! ¡Tame, madre, está raro la TAM! ¡Ah, está inconsciente! ¡Ojo, lo puedo hacer mío! Ese culo cago hoy día. Vato dormido, culo perdido. ¡Serás God! ¡Esperá que sea feo! ¡Uy, estos son God's! ¿Cómo se diagnosticaban estos? ¡Mira! ¡Estos son God's! ¡Estos son cagones, literalmente! O sea, el chiste de este... De este... También lo voy a llamar Goku. ¡Chanchazo primitivo! ¡Oye, se le va a adaptar lo que será considerado como chancho primitivo ese de aquí! ¡Uy, amigo! ¡Chamari! ¡Uy, casi le meto un putazo! ¡Uy, un Dodito! ¡Oh, no, no! Tom comenzaría una serie de Ark. Este Inves tiene que ser mi primer amigo. ¡Eres un huevo! ¡Me cago un huevo! ¡Hola, Dodito! ¿Cómo estás? Lo voy a llamar... Mira, justo aniquilador. Aniquilador de Rex. El Cacharex. Una buena serie de Ark comienza con un Dodo como amigo. El Cacharex. No puedo creerlo. Cacharex. ¡Hola, Dodito! Ven, Dodito, ven, ven. Ya perdiste. Ya perdiste, Dodito, ya perdiste. Si pesa más con un pollo, me lo fo... El nacimiento de un Dios. El Cacharex estaba en esa serie. Así es. Después de que se enteró que iba a estar yo, pidió a Grito, ¿no? Estar, este... También unido. Involucrado, involucrado en la serie. Tuvimos que decirle que no, pero después de tantas denuncias, porque no puso denuncias. Dije, ya, pues no importa. Déjalo. Le hace ilusión, déjalo. Le hace ilusión. Manito. Dodo, ¿cás ahí, huevón? Vengo, tamao. Machito te la da, huevón, ¿no? Gente, desperté de comas de dos semanas. De dos semanas de dos semanas. Y ahí hizo... ¡Chacharex! ¡Pega, pega, mano, pega, Antony, todo! Cuando malo... Mano, deja esa vida, huevón. Ya, madre. Vamos a hablar, perdón. Vamos a... Intervención, intervención. Tú tienes la almohadilla, tú hablas. ¿Por qué robas? Explícate. ¿Por qué robas? Estamos todos bien. Así como usted dice que graban todos los malos que yo vendo, todo. Y digo, ¿por qué no graban en la mañana cuando estoy en mi trabajo? Trabajando. Sí. Porque eso no es delito, pego. Mira, mano. Te voy a conseguir chamba, ¿eh? Hay una chambita acá. Tienes que pararte de una esquina. Cuando viene un pata con un carro, te subes. No, retúca. Escuchan, voy a... Voy a caer con tu sufrimiento. Mano, no, por favor. Mano, tengo familia, mis hijos. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah, está vivo! ¡Perramo de nuevo! ¡Escuchad tu vida! Quería... Quería cuervos y te... Pégale, pégale, todo. No, pégale, 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 pégale. No puedo confiar en nadie, pégale. ¿Qué es esto? Amigo, qué... ¿Qué es vos de mierda de narco, pégale? ¿Qué me robaste? Para estos dos años de pelea, pégale. Ya no te necesito, estúpida. Y venga, ya. Vienes a la hora, gritando todavía. ¿Por qué viene ya? Hola, dodito. Habla algo que no sea guano. Te mato. ¡Oh, mi no! Decir a Dios fue difícil. ¡Sí, lo maté, lo maté! ¡Ah, cochejumario! Decí el mío, ¿cómo le puedo hacer daño? Mucha mano, más. No digo nada, era un inocente, huevón. Puerta, huevón. Yo he asustado, mano. Porque te acuerdas que yo siempre vi esa guasque. ¿Ale hasta el aeropuerto? Ajá. Te siembran drope. Y dije, puta madre. Que me han semarqué algo ilegal. Dije, ¿me puede decir que soy ilegal? Sí. O sea, ya cuando estaba en la planta 5. Para entrar tenía el de seguridad, tenía que poner su huevada. Como que me hacer una... Su tarjeta para que abran la puerta. ¿A la mierda? ¿Sí, huevón? La cosa es que yo le decía, ¿qué es algo ilegal que tengo ahí, no? Me decía, no te lo puedo decir hasta que lleguemos. Por lo general me salta de zapato. Dije, madre, ¿qué habla la tía? No te puedes decir hasta que te bajaste el pantalón, dice. Me han metido de... Cuando bajamos, estaban teniendo mi maleta. Estaban teniendo en un carrito, no querían tocarla. La mierda, ¿sí? Haber ese típico cuarto en donde te revisan si tienes... Como endotópico. Ese. Vamos a poner tu mochila ahí y tú tienes que sacarlo. Dije, puta madre, me cagaron. Así asustado, estaba a mano. No me acordaba. ¿Cómo que no me acordaba? Ahorita. No me acordaba, me dije. O qué he llevado yo que no es, o qué chucha me están plantando. Entonces llego, llego, veo. Me dice, ya, tienes que sacar... Así, mira, te lo juro. Tienes que sacar tu power one de... Tienes que sacar tu power one de la maleta, me dice. Qué ganas, weón. Yo puta madre, weón. Me dice, no se puede llevar eso. Y yo le digo, no me pudieron haber dicho así. No pueden decir eso, claro. Porque se me lo ha dicho, tu power one, sacala. Ay, qué lindo, ¿no? Te ha ido asustado, mano. Te lo juro. Hasta ahí iba a llamar a mi mamá y decir, mamá, me han plantado po... Te decí, ¿no? Hola, weón. Cuidado, por favor. Oye, ¿cuándo es lo de Warzone? Ah, pasa que hay partidas de mil dólares. Hola, weón. Uy, ¿qué pasó, weón? ¿Qué pasó con mis... Con... No mames, el admin me hackeó. Gente, hasta que me hackean, hasta que dibujan cosas en mi... En mi... ¿Qué es esto, weón? Me acaban de hackear, chavales.